La vida no da para ensayos, dice mi lancundera. Solo pasa una vez. Bajo un régimen, sea soviético, uribista, buquelista, necesitas vivir y no perder el tiempo como mártir. Mejor refugiarse en sí mismo. Como hizo Tomás, disfrutar mientras se pueda, porque todo pasa sin preguntarnos. La insoportable idea del ser es una filosofía de vida y por eso es profunda. Después de leerla, por ejemplo, yo camino por Cali y siempre que un gamin me busca pelea, pues cambio de andén, porque en mi mente está retacando muy duro esa idea. La vida es una, no hay ensayo, no voy a morir por nada. Mejor vivir, hacer el amor, tomar cerveza. A eso me invita esa novela y nunca me resisto. Me dejo llevar por la vida misma.